¿Alguien en YouTube sabe cosas de comportamiento humano que nosotros no sabemos? Porque es como que, por ejemplo, si dices, mira, este es un tipo que le gusta la casa, pues déjame ponerle películas románticas. O sea, te estoy diciendo algo que no es obviamente relacionado, pero dice, ya hemos identificado que la gente que le gusta esto también tripean con esto y ellos tienen que tener claro unos enlaces de características humanas que es como que si te gusta esto, te va a gustar esto. Y esos quizás son secretos. Bien guardados de mercadeo, como que, cabrón, véndele alcohíri al tipo que está comprando pistolas y vela que, como que... Pero el algoritmo no era lo que habían dicho en aquella de esto que vimos de la G, de que estaban adictos. Y el algoritmo no es algo como una matemática, una fórmula matemática que hace que eso la computadora misma lo haga. Pero esa matemática identifica patrones, cabrón. Por eso, pero tiene que ser... No se decía que ya eso era la computadora misma. Sí, pero que... Pero si la gente... No es que alguien está pensando. Ah, no, pero cabrón, hay alguien estudiando esa data al final, porque esa data puede ser bien valiosa para las marcas. Al final, eso es para venderte mierda. Eso es para venderle a la gente. Pero que está cabrón eso, no había pensado en ese detalle, que es como que a lo mejor de mil personas se dieron cuenta. Mira, 500... Cliquearon acá. Ven esto igual y esto, pues vamos a mandarle a esta gente que cae en el perfil de esta gente a ver si cae. Pum, callo. Y es otro... ¿Qué cojones? Cabrón, ¿tú sabes otra cosa? Porque es bien lo que es mi vida. Todas las personas que... Mira, todas las personas en Puerto Rico que están escuchando a Anuel también les gusta matar al venado. Matar al venado. ¿Están que googlean cómo matar al vecino? No, pero me imagino... Lo del venado tú lo buscaste, ¿verdad? Lo del venado tú lo buscaste o te salió? No sé cómo lo... Lo vi, me salió... Lo vi en una promoción de una página de internet. Toda la gente, 90% de la gente de Consume de Anuel están googleando cómo borrar la evidencia de un asesinato. Pero claro, lo tuyo es por ver al tipo aquel... Y ahí te venden... Ajá, el kit de Breaking Bad, el ácido para desaparecer el cuerpo. Normal. Pero, ¿sabes algo que identifique? El otro día estaba en casa de mi mamá y le compré un televisor a mi mamá. Y en casa de mami, mami ve televisión, mami tiene internet y se mete en Facebook, pero todavía mi mamá ve televisión. Yo me acuerdo cuando yo veía... O sea, cuando yo tenía cable, yo tenía... Eso tenía un control y tú hacías así, pum, y cambiabas de canal. Y tú podías cambiar de canal así, pum, 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 y veías como que un instante... Ya eso no se puede. Cabrón, es la única tecnología que echó para atrás la televisión. Tú cambias y hay un... Un segundo de negro y aparece el canal. Y lo cambia. Negro y aparece el canal. ¿Por qué eso se puso tan lento? Creo que lo digital ahí jodió un poco. Pues cabrón, la tele... Esto... Yo no puedo creer, todo el mundo dice como que la televisión va para abajo porque el contenido en YouTube es mejor y la... Cabrón, la televisión va para abajo porque eso es una mierda. Pero, cabrón... Cabrón, no puedes... Channel surfing, no puedes estar tan tan... ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Mucha gente ya no le mete el channel surfing a menos que tú tengas... A menos que tú tengas cable en tu casa. Si tú no tienes cable, tú lo que le metes es película. O un ejemplo... Pero, cabrón, estoy hablando de cable. Mi mamá tiene cable y yo como que... Cambié de canal. Cambié de canal. Estoy... Vete para el carajo. La experiencia de ver televisión es una mierda cabrona. Pero si te metes... Has retrocedido con la adaptación digital. Pero si entras... Si no te está gustando mucho esa experiencia, métete a este canal y ve todos los videos que eso sale... Mira, le das para que ese auto... Siga tirando todo. Y le metes todo el día como el pana aquel que vio todos los blogs en un mes. Ah. Chacho. Que no hizo más nada que no hizo más nada. Al hippie Boricua creo que se llama. No hizo más nada para que ver los blogs. Pero ¿sabes qué? Y de electro es diferente. Yo creo que tú... La manera en la que tú ves televisión es diferente a la que yo veo o veíamos televisión. Porque Idel es de prender... Nosotros llegamos a un hotel para la época que teníamos que compartir la habitación porque ahora tú estás por tu suite, yo estoy por la mía. ¿Qué cojones me tienes? Esto es el piso, alquilado, todo el piso. Uno para mí, uno para ti. Entrar a la habitación, prender el televisor y dejarlo ahí. Para que esté. Y dejarlo ahí. O cambia como que aquí nos quedamos. Porque es que no hay más nada y también como el search es importante y muchas veces en esos televisores como que no está el search de cuántas... ¿Qué puedes ver? ¿Qué puedes ver? Porque por ejemplo yo cuando voy a mi casa en Ponce que hay cable, cojo el control y rápido le doy guide. Y pongo rápido la mierdita de esta calle y empiezo a buscar a ver hasta que me doy cuenta que no hay un carajo, cabrón. Entonces le pongo el YouTube y entro a YouTube. O el Netflix y eso. Ya todos los televisores son smart, ¿entiendes? Y del ver el control, es verdad, cabrón, en verdad yo creo que yo soy medio morón. Porque yo veo así el control y yo digo, es que yo no voy a entender esto nunca. Acá un cojón de botones, flechas, en el medio hay un ok, una cosa que dice guide, otra cosa que dice exit, una cosa que dice mute, algo que dice Spanish. Chécate. Y tú le das Spanish y no pasa nada, cabrón. A mí me tripié el gate porque uno puede a veces programar. Ah, sí. Va a pasar a las dos, lo das a las dos y te cambia el canal lo que tú estás viendo y a las dos te lo cambia para lo que tú le pusiste. ¡Ay, qué divertido! Me cambió el canal esto, qué chévere. No, ¿por qué estás esperando eso? Chécate esto que te voy a decir. Mi abuelo, Papi Villa, Ismael Villa Fañez, tiene 96 años. 96 años. Y él toda la vida, pues en su casa, sabe usar su televisor, está normal, sabe usar el televisor y las películas que le gustan ver, película Vaquero, Bim, Bum, Bang. Y él está bien, bien cuerdo. El algoritmo de los asesinatos. Él es súper cuerdo. Está súper bien. Él está normal, camina, 96 años, guía todavía. A veces se va a guiar y hacer la compra y todo. La cuestión es que él sabe y sabe que en donde está poniendo el canal de su casa, él viene guaynado, el del 238 al 250, todas son películas de Vaquero. Entonces él viene y ve también todos los deportes, todos los juegos de baloncesto, si hay juego de pelota, los vetos. Pero él sabe ya los números de lo que quiere ver. Bambam, como que es toda la vida, tiene 96 años y eso, y sabe. Bambam, Bambam. ¿Qué pasa? Que los otros días bajamos para Ponce. Estuvimos en Ponce pasando despedida de años y Geya y eso. Entonces viene y le di. Entonces yo vengo y estamos viendo películas así. Yo vengo y le digo, oye. Y él, sí, está la vida. Y él le digo, pero ven acá, checate cómo encontramos más películas. Y bum, bam, puse YouTube. Le di a la casita. Le di a la casita. Después vengo y le di para el lado que salí. Sale ahí para el lado y le di ok. O sea, tres de los botones que tú dices. Tres, ok. Y entré a YouTube. Y ahí vine y escribí películas de vaquero completas en español. Bam, y salieron un montón, cabrón, miles. Cabrón, mi abuelo estaba en Disney. Cabrón, más de una semana y él vio 200 películas. 200 películas. Pero antes de los primeros días, él estaba como que el segundo día, pues ya como el algoritmo, le tiraba al vaquero, ya no tiene que entrar a buscarla, ya le aparecen. Ajá, pero el problema ahora era, ¿cómo llego ahí? Si se apaga el televisor, ¿cómo yo vuelvo ahí? Entonces yo vengo y le explico a mi abuelo, tú le das al power, le doy aquí y después va a la casa. Después le das a la derecha y después le das, ok, y le explica así, y cuando estuvimos ahí y después viene y Marcato, me senté, no me lo dices, vale, vale, vale. Este, ok, le doy aquí, le doy aquí, y ahora. Y yo, pues le da acá, hasta que aprendió. ¿Cuántos días? ¿Tres días? Ajá, no, hasta quizá un poquito como en dos días, porque cabrón, es confuso, entonces ya no ve tampoco tan bien, pero guía, pero guía, pero... Pero viene y aprendió y le enseñé tecnología, cabrón, le enseñé a bregar con YouTube, ahora quieren tu televisorcito allí. Hay que hacerle un estudio de influencer ya mismo. Mira, cuando yo era chamaquito en casa, en un puntado compraron un televisor Sony. Esto es mucho antes de los televisores de ahora finitos. Y cuando estábamos en la tienda, el tipo le logra vender el televisor a mi papá porque lo que le vende es el picture in picture. Ajá. El pip, pip. Ajá, decía paper, picture in picture era que en esta esquinita del televisor, en esta esquina del televisor acá, tú, si tú estabas viendo un juego y se iba para comerciales o para halftime o algo, tú cambiabas de canal y de momento estabas viendo otra cosa y aquí dejabas el juego para que cuando volviera verlo. En esencia, te permitía ver dos cosas a la vez. Eso era tecnología bien avanzada. mi papá, nunca, eso no lo hicieron en la tienda, nunca desciframos la manera de hacerlo en nuestras casas, cabrón. Porque era muy complicado, cabrón. Ustedes compraron el servicio para nada. Nos cogieron de pegar, para mí que me vendieron otro televisor que no hacía eso, pero normal, bien complicado. Igual, otra vez en casa compramos un CD changer, un componente. ¿Te acuerdas cuando en casa yo tengo CD player, sonamos bien viejos hablando así, pero en casa sí. Y si tenían un CD changer que eso tenía, ya tenías cinco, pero primero era más. Carrusel. Ajá, Carrusel. Es más, voy a enseñarle a la muchachería lo que era un Carrusel. Mi papá tenía eso en el carro, cabrón. Ah, pero eso fue después. Eso fue después abajo. Primero también eran en el baúl. El papi era en el baúl y tú metes todos los discos en una cajita, y acá lo podías cambiar. Diablo, mira este Carrusel, cabrón. Ahora los Cajuseles son internos. Sí, ya ni hay CD, cabrón. Mi papá no tiene CD. No, no. Y el bebé, yo. Ah, sí, sí, seguro que tiene CD, cabrón. Si yo le he puesto a checate a mi carro, voy a decir esto, a mi carro, tiene un CD. Yo compré un CD para mi carro y lo grabé y toda la memoria. Mi cajú tiene para grabarle la memoria. ¿Cómo que grabarle la memoria? Grabar en la memoria del cajo y sacó el CD y lo rompo, cabrón. Y ya ese cajo se lo sabe. ¿Entiendes? Pero yo no lo rompí. Yo le dije ese CD adentro, ese CD está allá adentro. El CD, el cerebro del carro está como que está misma mierda. Cabrón, el CD, el de la banda Algarete. Ok. Aquí llegó el grupo Algarete. Mira que le mete, que le mete, que le mete. O sea, lo compré y le envío un mensaje. El carro de la va así por ahí. Como el baile del Tesla de Yamcha. Tú sabes que el Tesla de Yamcha, cabrón, ¿qué es esto? ¿Cuánto tiempo lleva? Yo no sé, cabrón. Mira, vamos a... Guión. Guión.